Zona de Lanche Porongo, Centro Polaro Sangana. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí está bañada cumpliendo esta promesa de salvación. Entonces, María, Sinta, en la tierra de Nazaret viene el dicto y va tocando las puertas a todos los habitantes de la tierra de Bebé. ¿Y qué pasó? Nadie le dieron posadas, anunciaron esas personas científicas, los reyes magos, ¿eh? Pero viene la dificultad. Ahora, el rey que no les busca a los pobres, las personas necesitadas, los que sufren violencia. Robemos al Señor. Feremos por cada uno de los integrantes del comité de la Bufaista, de acá de Zangana, que están ofreciendo la Santa Misa. Lo hagan con una verdadera devoción, con entusiasmo, con fe, para que sean bendecidos por Dios. Los robemos al Señor. Que robemos al Señor. Por todos los niños jóvenes de este pueblo de Zangana, sobre el presente y el futuro de este pueblo, lo principal que sea Dios en sus corazones. Robemos al Señor. Que robemos al Señor. Dios, todo el poderoso y eterno, que gobierna en cielo y tierra. Escucha las oraciones de tu iglesia y conceda en nuestro tiempo los dones de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos en cierto, hermanos, vamos a presentar nuestras ofrendas de pan y de vino que se compartan en el pueblo de la sangre de Cristo. Los dos insistentes que ya no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol son un regalo. Y mi estrella de luz, sembró tu mano, el hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También lo quiero con él sobre tu mesa. Un niño se me acercó aquella tarde. Sus cinco panes, Señor, por ayudarte, los dos insistentes que ya no hubiera hambre. Este sacrificio mío es que descienda a mi Dios Padre todopoderoso. Señor, Señor, de los manos, este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestra vida y toda su santa iglesia. Señor, complácete en este sacrificio de salvación que te ofrecemos como te has complacido en el gesto de amor de la Virgen María al visitar a su prima Isabel. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo Madre. Miren estos dones con el juicio de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. A los de gracia los partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por nosotros. Señor mío. El mismo amor acabará la cena, como el can de ensinado de gracias, de nuevo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haceré su conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección de mi Señor Jesús Así pues Padre, al cerrado del memorial de la muerte a la selección de tu hijo te ofrecemos El pan de vida y el pan es de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignas de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la alianza a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Fortunato Pablo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a perfección por la cualidad Recuerda a tus hijos de este pueblo de Sangana a quien llamaste de este mundo A esos difuntos devotos de nuestra Madre la Virgen María, patrona de este pueblo Acuérdate también a nuestros hermanos que durmieron con esperanza de la resurrección Y de todos los que muerden en tu misericordia Admítelos al contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar a tus alabanzas Por Cristo convengue A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por los hijos de Dios Por estar celebrando este Eucaristía En honor a la Santísima Virgen María Vamos a rezar de todo corazón Y extendiendo nuestras manos Esa oración que Cristo mismo nos enseña Decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven para nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Dona nuestras ofensas También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y libramos del mal Amén Líbranos de todos los malos Señor Y concedernos la paz en nuestros niños Para que ir a los por tu misericordia Y vamos siempre libres de mi padre Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tu y la paz en nuestros niños Y concedernos la paz en nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz y la unidad Es lo que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor es de siempre Con todos ustedes Amén La paz del Señor es de siempre 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 Amén Ha llevado el momento de la comunión Queridos hermanos Jesús en el Evangelio de San Juan Nos dijo Se picó de mi cuerpo Que vea mi sangre Que tiene el vida eterno Y yo le resucitaré En el último día Ser de unas personas Que están preparadas Para recibir El cuerpo de Cristo Se acerque A los demás Tome un acierto Y cantar Tome un acierto Tome un acierto Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Si la verdad Y te quito En alguna melodía Mientras voy Esparcir el agua bendita Sobre cada uno de ustedes Amén 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuertes aplausos para nuestro maravilloso y maravilloso y maravilloso! Gracias por ver el video. Gracias.